En el escaparate del arte, sin lugar a dudas que la música clásica siempre estará vigente, nunca pasará de moda, sino todo lo contrario, cada vez es mala gente que adopta como suyo este género, aunque tenga el gusto por otros. Por eso es que el pasado viernes, en punto de la 9 de la noche, en la ubicación de Ocaranza 12 Multisala, se llevó a cabo un concierto de música clásica con tres grandes de la música de México y el mundo, Kosiak en el violín, Paulela en la flauta y Martinova en los teclados. El lugar estuvo completamente abarrotado, dada la calidad artística de estos tres grandes. El concierto duró aproximadamente dos horas, tiempo suficiente para que los artistas interpretaran obras de los mejores compositores de aquellos buenos años, con lo mejor de la música de los dioses, la música clásica. Esto es algo de Kosiak, Paulela y Martinova en Ocaranza 12 de esta ciudad de Uruapan.